Amigos, últimamente Fortnite no ha sacado eventos finales, pero creo que ya no hace falta depender de Fortnite para tener un evento final en este juego. A este Fortnite le hace falta eventos finales, chicos. Y el día de hoy vamos a ver un evento final no oficial, que de hecho creó una persona de esta comunidad con el UFN. No lo he visto, así que lo vamos a reaccionar tanto tú como yo ahora mismo. ¿Qué? ¿Pero esto qué es? ¡Es una animación! ¡Es una animación dentro de un mapa del UFN! ¿Esto qué es? ¿Como un portal? ¡Oh! Estamos en el portal. ¡Oh! ¡El portal se activa! ¡Nah! ¡Qué loco está esto, eh! ¡Ah, mira! ¡Hay unos Drift Peacons aquí, como en el evento del visitante! ¡Oh, oh! ¡Hole, moble! ¿Esto es real? ¡No me lo puedo creer! ¡Mejor que un evento final de Fortnite! ¿Y esto? ¡Madre mía! No puedo creer que este evento lo haya creado una sola persona, o al parecer solo una persona, en el UFN. Es que no tiene sentido. Tenemos planetas, estamos en el espacio, eso está clarísimo. ¡Se ve precioso! ¡Mira, aquí tenemos otro planeta! Este tiene que ser la Tierra, seguramente. Lo que no sé es qué tenemos que hacer, porque todo está en inglés, evidentemente yo sé hablar inglés igual que una patata. Me imagino que es seguir avanzando. Pero mira las texturas, tengo el juego al máximo de gráficos. Así es como se ve en alta calidad. La música de fondo, que espero que no tenga copyright. ¡Es increíble! Está haciendo la simulación de lo que vimos la última vez que tuvimos un evento final. ¿Recuerdan que el punto cero estaba reuniendo las estructuras? Exactamente lo mismo, nada más que no sé si por aquí puedo pasar. Esperemos que llegue. ¡Vamos! Llegué, no me lo puedo creer. ¡Mira, aquí tenemos amidas! Mira qué precioso está, chicos. Un evento final que merecíamos hace muchísimo tiempo. Lo ha conseguido hacer un chaval. Tenemos un dinosaurio volando. ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¿El misil del visitante impactó en ese planeta? ¡Nah, qué locura! A ver, quiero pensar que no tengo daño de caída, así que me voy a dejar caer. Perfecto, no tengo daño de caída. Y me imagino que puedo cruzar por estas piedras. Sí, creo que sí es por aquí, chicos. Voy a intentar dar un salto a ver si llegó. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ahora, ahora, ahora. ¡No, no, no! ¡Es que todo se mueve! Ahora sí. De aquí a la hamburguesa. De la hamburguesa aquí. La iluminación está increíble. O sea, tenemos planetas por todas partes. Tenemos un planeta morado. Uno allá grandote. De hecho, vi una estatua por ahí. ¿Puede ser que sea la de la roca? Puede ser, ¿eh? Por aquí también tenemos algunos carros. La pantalla de carretes comprometidos. No sé qué más sorpresas nos tenga este mapa, ¿eh? ¡Oh! ¡No, amigos! Esto me pone muy contento, chicos. Este tipo de cosas me pone muy contento. Porque si Fortnite no nos va a dar eventos finales, la gente ya va a poder crear sus propios eventos finales. Y seguramente muchos mejores que los que hacen Fortnite. Me encantaría tener en este momento a Kevin el cubo, ¿eh? Quedaría muy bien para este mapa. Creo que este es el castillo del rey helado, ¿eh? Puede ser, puede ser. ¡Ey! ¿Este es el punto cero? ¡Es el punto cero! ¿Y de aquí para dónde? Ok, me dejaré caer, chicos. ¡Deseanme suerte! ¡Fua! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué loco está, chicos! Entre más avanzo, más bonito es. Estamos llegando al punto cero. No me lo puedo creer. Bajamos por aquí. ¡Ey! ¿Quién está ahí? ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién es ese? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡No me digas qué! ¡Tengo que pelear con este! ¡Tengo que pelear con este! ¡La música! ¡Me siento en un anime! ¡Ojo! ¡No! ¿Cuánto daño me hizo? No me lo puedo creer. Que muero. ¡Wow! ¿Qué está haciendo? No sé qué ataque sea ese, ¿eh? ¡No! Creo que me mata, ¿eh? No sé si tengo vida infinita. La verdad es que no tengo idea. ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Oh, my God! ¿Qué fue ese ataque? ¡No! Me mató. Ah, pero aparezco. No pasa nada. Es que ¿cómo esquivo yo eso? Vale, ya casi está eliminado, ¿eh? Aquí viene de nuevo. ¡Wow! Ya casi lo tengo, ya casi lo tengo. ¡Y te vas! Te gané. ¡Hala! ¿Qué pasó? ¡Ey! ¿Gané? ¿Se acabó? ¡El punto cero! ¡Se va el punto cero! ¡Oh! No me lo creo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¡Los planetas los están moviendo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No! ¡Chicos! ¡Qué gran evento acabamos de ver! A ver, no podemos pedir mucho. Fue creado por un chaval, ¿sabes? ¡Pero está increíble! Amigos, el código de esta isla se encuentra justamente en pantalla para que puedan entrar. Ya lo jugué. Me encantó. No pude esperar a ver qué más creaciones va a hacer la gente. Porque esto me gustó. Y me gustó bastante. ¡Hala! ¿Y esto? Esto es un Only Up, pero de dinosaurios. ¡Ah, su madre que se mueve! Oye, qué buen mapa, te lo juro, ¿eh? Para la primera vez que juego Only Up de este mapa, chicos. El antiguo ya lo he jugado. No me lo pasé. Pero ese está mucho más padre. A ver, por la animación nada más, ¿no? Los huevos de dinosaurio. ¡Ey, no! Estos huevos son del rey del volcán, ¿no? No me acuerdo de qué temporada era. ¡Ah, la bestia! Está gigantesco este, mira. ¡Ay, güey! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¡Venga! Segundo intento. Vamos para allá. Sí están muy chulos las animaciones estas, ¿eh? Aparte, siempre deseamos tener dinosaurios en Fortnite, pero de este tamaño. Y nunca se nos cumplió. Me acuerdo yo que cuando hacía teorías en la temporada 1, capítulo 1, o bueno, no sé si temporada 1, pero del capítulo 1, hice una teoría de dinosaurios porque había una huella gigante en el mapa y al final nunca pasó nada. Pues mira, aquí tenemos dinosaurios, que está cool. ¿Derecha o izquierda? No, es derecha, ¿no? ¡No me lo mames! ¡No mames! Vamos otra vez. Es que no sé de dónde, de dónde a dónde. O sea, es este camino 100%, pero ¿a poco puedo subir a la cabeza del dinosaurio? Tengo que esperar a que se suba, ¿no? Ay, por favor, que pueda. Sí puedo. Ay, Dios mío. Gracias, señor, por dejarme pasar. Mira, ese también se mueve. Nah, está muy currado este mapa, ¿eh? Te lo juro. Mira, una cabeza de dinosaurio por ahí al fondo. El meteorito. Ah, mira qué chulo está este volcán. ¡Eh! Un checkpoint. ¡Oh, genial! Tenemos un checkpoint aquí. Así que si me caigo, ya no pasa nada. Mira ese, está muy chulo. Este es el meteorito del visitante. Qué buenos recuerdos. Buenas teorías hice en ese momento, ¿eh? No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. ¡Ay! Qué divertido es esto. Llegamos al esqueleto de un dinosaurio, amigos. Seguramente aquí me voy a caer. No te caigas, no te caigas. Sigue por aquí recto, sin moverte. Venga, venga, venga. ¡Uf! Estoy a la mitad del camino. Mira, tenemos otra cosa por ahí al fondo y... Aún nos queda un poco de camino. Pues mira, no está tan complicado como el original. ¡No mam! ¡Es en serio! ¿Qué? Ah, ok. Ah, ya me había espantado. Dije, güey, mi checkpoint. No bajamos mucho, está bien. Uf, no sé por dónde. Por aquí. Vale, aquí. ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Odio los dinosaurios! Le quiero mandar un saludo a Fernando por usar el código BLENDFRESHON en la tienda de Fortnite. Mira cómo se compra esa moto. ¡Let's go! Muchísimas gracias, hermano. Apareciste en el siguiente video. ¡Te quiero! Si quieres aparecer en el siguiente video, déjame tu captura por Twitter y yo te pondré en el siguiente video. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.